Bueno, mire, yo veo que mi partido, el Partido Socialista y el PSC, no solo son capaces, sino que vamos a ser activos, y vamos a ser muy activos, en dar una solución que merecen los ciudadanos en Cataluña y en el resto de España. Y frente a quienes ya es evidente lo que tenían que aportar, que es muy poco, algunos porque no tienen intención de moverse, y otros porque el camino que recorren nos lleva al precipicio, el Partido Socialista y el PSC, el PSOE y el PSC, cuando sea secretaria general, si tengo la confianza mayoritaria de mis compañeros y compañeras, que confío en tenerla, seremos activos en la solución y formaremos parte muy activa de esa solución, desde el diálogo, la negociación y el pacto. Y todo eso en el marco donde se tiene que desarrollar de manera inmediata, que es evidente la constitución de esa comisión en el Congreso. Bueno, mire, el voto es libre, no es ni oculto ni público, es libre. Y los hombres y mujeres que van a votar el próximo 21 de mayo lo van a hacer pensando en el presente y en el futuro. Y yo el voto que pido es el voto de la esperanza, el voto de la ilusión. No quiero el voto del rencor, quiero aquello que pase en página y que pongan rumbo al presente y al futuro que necesitamos y que tenemos que construir juntos y juntas. Y sé de la fortaleza que hay. Tengo el cariño y el apoyo y la ayuda de miles de compañeros en el conjunto del territorio y eso a mí me da una fuerza enorme. Y vengo con ilusión, con la ilusión de saber que con muchos he hablado por teléfono, he hecho videoconferencias, videollamadas, he podido tener reuniones incluso a distancia y sé del cariño y de la ayuda y del apoyo. Y lo vamos a necesitar porque tenemos que hacerlo juntos y juntas. Y estoy convencida de que este es el camino correcto.